¡Clatches Clan! ¿Cuántos niveles tiene un dragón? Todo el mundo conoce el poder de los dragones, ese terror escamado de los cielos no tiene piedad y nada escapa de su ardiente aliento. Tiene 6 niveles y cada uno presenta su color. El nivel 1, el nivel 2, nivel 3, nivel 4, nivel 5, nivel 6. ¡Wow! Bueno, hablemos de la estrategia. Es ofensiva. Los dragones corren peligro cuando están cerca de cohetes de defensa, aunque el poder posee mucha vida. Pueden distraerlos mientras otros dragones o globos bombásticos los eliminan. Pueden ir acompañados de sabuesos de lavas y ataques de ayuntamiento con defensas aéreas de alto nivel. Los dragones son más útiles a propósito de la invasión es obtener trofeos, pues al ser costosos de entrenar no son buenos candidatos para recolectar recursos de otros. En inglés, Farming. Bueno y ahora expondremos el tiempo de entrenamiento. Vamos a ver. En el nivel 1, 12 minutos, teniendo en cuenta que los cuarteles están en un nivel bajo. Nivel 2, 6 minutos, 3, 4 minutos y 4, 3 minutos. Cuando están todos los cuarteles a nivel 9, terminan durando solamente 3 minutos por cada dragón. Bueno, ahora vamos a ver las tablas de nivel. En el nivel 1, el daño por segundo es de 140, nivel 2 es 160, nivel 3, 180, nivel 4, 210, nivel 5, 240 y nivel 6, 270. Increíble. Es una de las más poderosas fuerzas de Clash of Clans. Gracias. 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 Gracias.